Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Crew 2 Hoy vamos a tunear y a probar el Mercedes-Benz Coupe este, raro Que nos regalaron al, básicamente al desbloquear este tipo de carreras de Touring Car Así que vamos a mejorar un poquito el coche Y vamos a tunear lo que me da a mi, que este si que tiene más opciones de tuneo como podéis ver por aquí Vale, estos son los oficiales y más luego los que le quieras poner Un rosita, ¿sabes? Y lo dejas todo feo Vale, voy a ver diseños que hay A ver Sin nada, básicamente, está normalito Hostia, este, de repente este me encanta, eh Muy feo No No Madre mía, que feo, hostia Mira este, no sé por qué, pero me gusta ¡Órala! Ah, este, de repente, este, este, este Este de momento es el que me pondría Pues nada, pues no hay, ah, gran cosa A ver Hostia, es Superman Vale, ah, voy a ponerme este, el de Martini Dios, que está muy guapo Eh Y creo que no me puedo poner ningún color Pues nada Eh, pieza visual, ¿ok? Ah, las llantas Hostia, es que las llantas de serie estas están guapas Pero quiero, ah, ver si hay algunas deport... Uf Deportivas Así tipo deportivo Como, ah, este tipo No sé si habrá Estas Ya está No quiero buscar mucho Porque luego me entretengo, pero Eh A ver un momento Tamaño de llantas a full Y las de atrás también Ok Compramos Eh ¿Qué más? Ah, solo tengo esto Oh, qué guay Eh, estéticos Pues esto mismo Esto mismo Este Y ya estaría porque el rendimiento Ya se lo cambió Ok Así que este es el turno definitivo del coche Vamos a probarlo Ya de ya que tengo muchas ganas de verlo Aquí fuera A ver cómo Cómo queda de bien aquí con la calle Y Buah Muy guapo Dios Está muy chulo, eh Me encanta ¿Cómo corre? 300 Madre mía Está Está muy chulo Vale, pues Probándolo así un poco Creo que vamos a hacer una carrerilla con él ¿Vale? A ver qué tal Eso nos da Eso y la conducción del coche es difícil, eh Me gusta mucho el día Me encanta Vale, eh A probarlo A ver A ver A carrerita de estas de Touring Car Está por esta vista A ver cómo son las curvas Hostia, pues esta es Uf No Demasiás recta no Porque el coche no corre tanto Tiene que ser una Que tenga más curvas Ya que los bots no No Trazan también las curvas Esta misma Vale Si tuviese el Pagani Para mí la pista otra que os he enseñado Sería de las mejores Porque Tiene rectas Y alguna que otra curva Bienvenido a una vieja tradición familiar La carrera de la familia Bishop Tres generaciones de Clarence Bishop En una competición La celebran cada año Y uno de ellos gana siempre ¿Te gustaría comenzar una nueva tradición Y romper su racha? Venga O sea que trata de una especie de familia O De equipo O de grupo Que siempre gana uno cada año Y me está diciendo Que no para la tradición ganando yo Bueno Pues con un coche así Que la de Asigo Si gana sería un poco humillante Para Para Un McLaren Un Lamborghini Gallardo Hostia Un Un Pagani Mira el McLaren Me cago Y más coches así Hostia Parece esto gran turismo Tío Están muy guapas estas carreras Vamos 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 Va a estar complicada esta carrera Sinceramente Ganar esta carrera va a estar Bastante difícil Buah es que el coche no No se coge bien al suelo Entonces en las curvas no Como se dice No puedo ir mucho por el interior Porque se me va Vamos Ahí está el interior Madre mía El carrito este Como mola chaval Está muy guapo De verdad Vale Ahora que pillamos Más perdida Perfecto Madre mía Como corre esto Tío Vale Esperamos un poco Se nos ha ido Tío Ah se me va el coche Tío Has logrado alcanzar La primera posición No Me cago Que me han acabado De empujar el tío Sin vergüenza Joder Ahora si que se me complica Un poco más Toma interior No tío Vale Si me metes un poco más callado Es por la concentración Que se tiene que tener En esta carrera Vale Vale Vámonos Que buena esa curva Hasta el adelanto Ya No Me cago en todo Me he abierto Lo pierdo He perdido al tío Por abrirme Bueno Lo tengo al lado Joder No Me está costando Es que un Lamborghini Contra un Mercedes clásico Ya me dirás tú Pero bueno El video trata De jugando con este coche Y yo lo estoy haciendo Y quiero que también Sea el video De ganando con este coche Ahí le pillamos El rebufo No puede ser Tío No tío No No puede estar pasando esto O sea Esto No me puede estar pasando No puede ser Todo o nada No Es que ya está Meta Tomar por culo Joder Joder Puta madre Voy a volver Voy a volver a hacer A mí me jodas Tío Yo la vuelvo a hacer A mí que no me toquen los huevos Yo La vuelvo a hacer No sino antes Mejoro un poco el coche Que me cago en todo El coche Que me han endiñado Los del juego O sea Sin mejorar el coche No da mucho de sí Por favor No Estaría bien Que me dicen Mejoras de neumático Tío Para que se agarrara más Y sea De mejor calidad El neumático Si no En las curvas En lo que En este coche El punto débil En las curvas Y para eso necesito Mejoras de neumático Porque lo tengo Al cero Como podéis ver De mejoras ¿Veis? Lo tengo al cero Bueno al uno Tío Es que No me salen Mejores de neumáticos Tío No entiendo Pero bueno Ahora está Algo mejorado Así que Volvemos A repetir la carrera Ahí estamos Y la verdad Que el coche Está muy chule A ver Muy bonito Muy todo Y aparte Está muy bien Sobre todo Si te lo regala Al juego Imagínate que tú Te lo compras Para Por ejemplo Tienes que comprar un coche Para hacer estas carreras ¿No? Pues te compras Pero Te compras este coche Para hacer exactamente Estas carreras Y luego Te enteras De que te lo regalan ¿Sabes? Pero Bueno Está bien Sinceramente No sé No sé si el Pagani Ha sido Buena opción Porque Estéticamente Me gusta mucho más El Porsche 911 Aunque El Porsche Y el Lamborghini Me los podría haber comprado Pero he preferido El Pagani Porque Es el En estadísticas Era el mejor Pero En estética No Vale Vale Espero que ahora No se nos complique tanto No Era por aquí Mierda Nah tío Las leyes de la física Ir al rebujo Me permite adelantarte Fácilmente Cállate Nah tío Es que este coche Es una puta mierda Para cambiar las marchas Es una mierda De verdad Porque Este coche Es el coche más raro Para cambiar marchas De verdad No Es imposible entender Este coche Es imposible O sea No lo va a entender Ni el que lo creo Sinceramente Porque El cambio de marchas En este coche A ver Como sabéis Yo cambio la marcha Manualmente Lo cambio Yo con los botones Del mando Pero es que Son unas marchas Que no se entienden Tío No sabes Cómo cambiarlas Ni cuándo Ni de qué forma Tío Es que Es imposible Interior Vámonos Por fin Tío Un poquito de No sé Vamos Ahora Ahora ¿Ves? Ahora ya Va teniendo Gracia la carrera No Otra vez Vamos Bien Bien He cambiado Bien la marcha Y ahora De momento Estamos Muy bien Vale 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 Ahora mismo Quiero estar calladito Para concentrarme Básicamente Vamos Sí señor Qué bien Vale Ahora ya Los dejo más atrás Hostia Pues no te creas Vale Por favor Por favor No Me estoy Ya me estoy Poniendo nervioso Qué buena Es ahí Qué bien Ese sector Tío Ese sector Lo he hecho Tremendo Vámonos Sí señor Me da Alguien va a quedar El primerito Vamos Y de sobras Quiero el primero Y de sobras Mira te hago un derrata Aquí todo Mira Vámonos Venga Sí señor Qué épico Por fin Tío Por fin Me tiene que salir Y bien algo ¿No? Que menos que sea Un videojuego Ok Pues muy bien La verdad Muy contento Así que Vamos a ver Todavía no tengo Mejoras de neumáticos En serio Bueno Antes de dejar el video Voy a mejorar Tanto el Pagani Como el Mercedes Y en el siguiente video Creo que estaré Haciendo alguna rutilla Subir alguna rutilla Con moto Con coche A ver Lo que haré Pero Oye La verdad que Muy chulo Ahora mismo Mi siguiente meta Es comprarme El El Porsche 911 Lo que no estoy seguro Si comprarme El que viene siendo El Es demasiado bajo Pues nada ¿Cómo se dice? ¿Qué iba a decir yo ahora? Ah sí Que no sé si comprarme El Porsche 911 Carrera De Street Race O el de Touring Car O sea De este tipo O el de Calle De calle Sí Así que Veré lo que puedo hacer Me da a mí que No sé No sé Así que lo que voy a hacer Va a ser enseñaros Los Porsche Que tengo en miente Para comprarme Si uno u otro Creo que es más caro Y todo El otro A ver Ah pues no Es más caro este Estoy entre este Que es el de este Tipo de De carreras Y el de Street Race ¿Vale? Para mí que me voy a comprar El de Street Race Porque Sí Es que Guay Este es muy bonito También Es que coches de Street Race No tengo muchos Que sean buenos Por no decir que no tengo ninguno Así que Sí Me voy a comprar este Así que En el próximo video Seguramente Suba una ruta Pero bueno Si quieres que siga más De Crew Y que me compre ese carro Reventa el botón a likes Y también me quiero comprar Algún que otro Ferrari Este por ejemplo Que es carísimo Así sí Ahora sí chicos Adiós